Jalen Hartz corrió para 3 anotaciones, Darius Slay regresó una intercepción para otro touchdown y los Águilas de Filadelfia derrotaron por un contundente 40-29 a los Santos de Nuevo Orleans. Las Águilas, que ahora marcan con 5 ganados y 6 perdidos, ganaron 2 juegos consecutivos por primera vez en la temporada y el entrenador en jefe novato Nick Sirianni consiguió su primera victoria frente a sus aficionados en 5 intentos, los Santos en cambio, que ahora juegan 5-5 en ganados y perdidos, sufrieron su tercera derrota en fila desde que se quedaron sin su quarterback titular James Winston por una lesión. Trevor Seaman lanzó 3 pases de anotación y 2 intercepciones y corrió para otro touchdown en un juego en el que Nuevo Orleans hubo varias bajas en la ofensiva, encabezada por Alvin Camara, 4 veces seleccionado al Pro Bowl y los lineros ofensivos Teron Armstrong y Ryan Ham's Kick. Los Eagles también tenían ventaja de 27 con un minuto por jugar en el segundo cuarto cuando Slyce anticipó un pase de Seaman que buscaba las manos de Deontay Harris y lo devolvió 51 yardas para su tercera anotación en 4 juegos. En la actividad de Kansas City, el running back Clyde Edwards, LRAI, corrió para 63 yardas y un touchdown en su regreso tras una lesión en la defensa de Kansas City en pleno le hizo la vida miserable al quarterback Prescott para que los jefes derrotaran a los vaqueros de Dallas 19 a 9. El marescal Patrick Mahomes completó 23 de 37 pases para 260 yardas con una intercesión y un balón suelto para Kansas City pero fue rescatado por una defensa que jugó su mejor partido del año. Charles Vargas Ward interceptó a Prescott en la zona de anotación cerca del final de la primera mitad y Chris Jones tuvo tres capturas mientras forzaba y recuperaba un balón suelto. Los jefes ahora con 7 ganados 4 perdidos mejoraron a 4-0 contra equipos de división este de la conferencia nacional con su cuarta victoria consecutiva en la liga. El marescal Prescott estuvo limitado a 216 yardas por aire y dos intercepciones por sus Cowboys aunque le faltó mucha ayuda de su equipo. En Nashville, Tyler Taylor corrió para dos anotaciones y lanzó 107 yardas y los tejanos de Houston le pusieron fin a la racha de derrotas más larga en activo de la NFL al derrotar los titanes de Tennessee por 22-13. Los tejanos sufrieron ocho derrotas consecutivas desde que ganaron la primera semana de la temporada regular. Tampoco habían anotado touchdown como visitantes desde el 19 de septiembre. Por su parte, los titanes vieron terminada su racha de seis victorias tras sufrir su primera derrota desde el 3 de octubre. Aquella derrota fue contra los Jets de Nueva York, equipo que no había ganado hasta ese momento y los tejanos no habían ganado desde la primera semana. La semana 11 concluye esta noche con el duelo entre los gigantes de Nueva York y los bucaneros de Tampa Bay.